Día a día cada vez más traders se dan cuenta de las eficiencias y los beneficios que una estrategia de trading algorítmica o programada proporciona a su trading. Por consiguiente, del 23 de septiembre al 4 de octubre estaremos llevando a cabo una serie de webinars y entrevistas a grandes exponentes en el mundo del trading sistemático o algorítmico. Esta información te será de gran valor. Haz clic en el enlace que se muestra abajo para más información y nos vemos pronto. Gracias.